Si un hombre asesinó a tiros a su puñada e hirió a su concubina, presuntamente por motivos de relación entre la pareja. Conectamos ahora con nuestro compañero Dauri Reyes, quien nos amplía esta información, pero también otras noticias de la provincia Sánchez Ramírez. Dauri, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A continuación, un resumen de las principales informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Dos nuevas víctimas a costa de la violencia intrafamiliar que afecta a esta parte del país, y en esta ocasión, la ocisa Teresa Gerardo y la herida Estilenia Gerardo. Ambas recibieron varios impactos de balas por parte de un hombre solo identificado como José Luis, alias Bobolín, en un trágico hecho ocurrido en el municipio de Fantino. Por otra parte, el reconocido abogado Ulises Díaz lanzó su proyecto a la sindicatura del Distrito Municipal de Angelina, por el Partido de la Liberación Dominicana. En otra información, con la participación de varios equipos, quedó iniciado el cuarto torneo de softball master en el municipio de Cotuí, el cual en esta oportunidad está dedicado a la joven Yomari Saldaña, por su permanente apoyo y aportes a este deporte. En cualquier posición que nosotros nos encontremos, vamos siempre a apoyar el deporte. Y muchas gracias a todos ustedes por este enorme reconocimiento. Finalmente, mediante rueda de prensa, la Asociación de Boxeos de la Provincia Sánchez Ramírez, anunció la eliminatoria regional de boxeo que será llevada a cabo en Cotuí, dedicada en esta ocasión a la licenciada Teresa Hinoa, por el gran apoyo que viene brindando desde hace tiempo a los boxeadores de la provincia Sánchez Ramírez. Este torneo se trata, para pasar, en la provincia que gane, tiene el aval de conformar la selección que nos va a representar en el torneo nacional infantil, que se va a desarrollar en la provincia de María Trinidad Sánchez, en agua. Y tengo un compromiso con el deporte, porque cada vez que me distinguen de esa forma, me comprometen más. Por el momento, estas son las informaciones desde la provincia de Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dauri, por tu reporte.